Y las últimas noticias nos sorprende esta mañana con una pregunta que muchas personas se están haciendo. Habla un infectólogo llamado Pablo Vial de la clínica alemana, quien aclara, ¿sirve sacarse los zapatos al llegar de la calle? Hay muchísima gente que lo está haciendo, usted probablemente vive en un edificio, lo ha visto, está haciendo la grafica un poco, lo que estamos sentiendo, pensando muchos chilenos. Germán Chisler. Fíjate que yo conozco muchas personas que, los que están trabajando en el lugar habitualmente, llegan a la casa o los que salen a comprar, por ejemplo, con el permiso, llegan y se sacan los zapatos. Exactamente. O los dejan afuera o los dejan adentro, pero se sacan los zapatos. ¿Qué dice el especialista en las últimas noticias, Germán, si es que yo salgo a la calle? ¿Puedo llevar el coronavirus pegado en la planta de mis zapatos o zapatillas? Habla un infectólogo, prestigioso infectólogo, Pablo Vial de la clínica alemana, dice que el suelo que uno pisa y los zapatos no son una forma de transmisión. Ni tampoco de contaminación de los lugares. En otras palabras, él dice que el virus no se traslada por la suela de los zapatos. Ah, mira. No tenemos que psicopatearnos con todo tipo de medidas, dice este doctor, que no tienen ninguna importancia, porque si no, uno se va agregando tareas y temores. Al final, dice este doctor infectólogo, lo más importante es focalizarse en las principales medidas, que es el distanciamiento social, mantener al menos un metro de separación entre una persona y otra. Y el lavado de manos constante. Ahí está la clave. Y oye, ¿qué pasa? Porque yo también, otra cosa que he visto que mucha gente lo hace, que cuando llega a la casa, si es que ha andado afuera, se sacan la ropa afuera del departamento, todo, todo, casi entran piluchos. ¿Dónde viste eso? Y llegan a ducharse. Yo, cuando a mi marido le tocó ir a trabajar, yo le pedía que por favor hiciera un poco eso, que se sacara todo afuera y se sacara y ahí que entrara a la casa y un poco en contacto con los que estábamos en cuarentena. Entonces, ¿eso tendrá algún efecto? Esa medida sí sirve, porque evidentemente en la ropa sí puede transmitirse o trasladarse el virus. Por lo tanto, una de las mejores medidas, además del lavado de manos, es si usted tiene que salir. Porque necesita hacer un trámite, porque el llamado es quedarse en casa, pero si no puede hacerlo y tiene que salir puntualmente algo, lo mejor es que cuando llegue vaya directo a la ducha. Claro. Y esa ropa la meta en una bolsa o directamente al tacho de la ropa para su posterior lavado. Es más efectiva esa medida de la ropa que la de los zapatos. Fíjate que le preguntan en las últimas noticias, bueno doctor, entonces no puede pasar que uno salga a la calle, pise el virus y lo lleve con los zapatos a la casa. Eso no pasa, dice el doctor Vial. El virus no está en el suelo. Mira, cuando chico me enseñaban que Dios está aquí y en todos lugares. ¿Qué tal el doctor Vial? Esto parece lo mismo. El virus está aquí y en todos los lugares, pero eso no es así. Y por eso focalizarse en detalles de este tipo de cosas que no tienen ninguna trascendencia en la infección solo contribuyen al pánico y a que la gente ande temerosa. Julia, además un doctor súper prestigioso, un doctor tremendamente validado. No es por el apellido precisamente. No, pero hablando en serio, uno de los doctores, cuando mi sobrino tuvo alta, él es como bien especialista, es infectólogo y especialista, y de hecho mi sobrino está perfecto. Entre los otros equipos de la clínica alemana. Pero a mí lo que me llama la atención y me parece fantástico que este doctor lo diga, es que no desperdiciemos o no gastemos nuestras energías en la cera. O sea, lo principal, distanciamiento social, no salir de la casa, lavarse las manos constantemente, si le van a dejar alguna compra, alguna cosa, dejarla aireando, desinfectarla antes de meterla a la casa y posteriormente siempre lavado de manos. Con eso estamos. Y por supuesto los que ya salen a un lugar, por ejemplo, si usted tiene que ir a un hospital o a una clínica donde puede estar el virus, por supuesto, cambiarse de ropa y bañarse antes de ingresar a su casa. Pero es como concentrarnos en donde de verdad tenemos que concentrarnos y no perder la energía y psicopatearnos. Porque era lo que yo decía el otro día, un poco de la sobreinformación. Uno tiene que estar informado, pero no sobre exagerar respecto a todo, porque si no nos vamos a pasar mal. Estamos en condiciones normales. Y además, un poco agregando lo que dice la Juli, es importante porque esto no va a durar una semana, no va a durar dos semanas más. Y finalmente uno escucha a los especialistas. Y hasta hay algunos que hablan de que es en agosto, que hasta agosto podrían llegar todas estas medidas preventivas. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo voy a vivir mi vida hasta agosto? Estamos hablando que queda todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio. Recordemos de que recién se empieza a notar el otoño, que empieza a llegar al menos a la región metropolitana. Entonces nos queda mucho tiempo. Nos queda harto. Nos queda para rato.